Miles de personas, incluso del interior del país, participaron en dos marchas con destino a la Asamblea Legislativa, una para apoyar a los diputados y la otra a favor de la Corte Suprema de Justicia. Queremos mandarle un mensaje a los señores de la Corte Centroamericana de Justicia, no tienen nada que hacer en este pueblo sacado del Salvador. ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Estos son jóvenes que ya tienen DUBI, son sus ciudadanos y todos los derechos humanos. Este es un llamado a que los políticos ya no podemos continuar actuando de la forma que se ha estado por actuar. Debemos de dar ese salto de calidad mostrándole a la población en realidad qué es lo que estamos haciendo. Pancartas, consignas, cierre de calles, congestionamientos, disturbios y 15 personas lesionadas marcaron las acciones de protesta en contra del conflicto entre los órganos del Estado la mañana del jueves 12 de julio. O sea, no es que usted estuviera poleando, sino que es por las provocaciones de ellos. Entonces, resulta que yo estaba queriendo controlar la situación y llega un policía de repente y me da un garrotazo allí. Estamos protestando pacíficamente aquí en la Juan Pablo y la Asamblea Legislativa, en este caso el FMLN, nos manda lo que son grupos minúsculos de choque de ellos y dos vehículos con sonido. Y hasta el diputado Orestes Ortega nos atropelló y su seguridad sacó ahí un arma de fuego. Esto se llama provocación. Le pedimos a la Asamblea Legislativa que nos deje el legítimo derecho de expresarnos tal y como reza la Constitución, que es lo que ellos están atropellando en este momento. Decree claro a los señores del frente, que no venimos a la fuerza, venimos de voluntad. La pugna entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa inició el pasado 5 de junio, en el momento en que se declaró como inconstitucionales las elecciones de los magistrados de 2006 y 2012. En elsalvador.com, Dennis Marquina.